¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues quiero que vean ya el velocímetro, ya funciona Vamos aquí, igual en la avenida Libramiento Sur de aquí de Tepozotlán, Pueblo Mágico Y quiero que vean que ya marca, vamos a acelerarle Ahí está ¡Fum! Recuerden que la velocidad no es buena, ¿eh? Bueno amigos, ya funciona el velocímetro Ahora, últimamente he notado, he escuchado que la puerta, el lado copiloto Esta puerta, como que no sella bien, como que el seguro no atora bien Entonces pasas por un lugar, pues en mal estado, embachado, en una terracería Pues empieza a escuchar mucho el golpeteo de la puerta Vamos a, para que vean ustedes Oiga Vamos a poner el micrófono para aquel lado, para que se pueda escuchar Oigan Ahí se escucha el golpeteo, el sonido, un sonido agudo de mi puerta Vean, oigan ustedes Ahí se oye Si en algún momento, en su vehículo, ustedes van andando en un camino feo En terracería, en baches Y escuchan que su puerta está floja, que no atora Se oye un golpeteo en la puerta Ya sea el lado copiloto, o lado piloto, cual sea el lado Entonces sientan ustedes que cierran la puerta Y va circulando el vehículo Y va sonando la puerta Va golpeando la puerta como si estuviera floja Como si no sellara Bueno, así podemos ver Como está floja Como no sella bien Y esto provoca Cuando yo voy en un camino en mal estado O paso un bach O paso un tope Empieza A golpetear Vean ustedes Al inicio de este video Vimos un claro ejemplo Como se alcanza a escuchar El golpeteo de esta puerta Bueno, en este caso Esta falla Este golpeteo Se siente en este Chevy Pero aplica para diferentes vehículos Bueno ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí un gancho Que es donde atora El mecanismo de mi puerta Si vemos que tiene golpeteo Si baila mi puerta Vamos nosotros A correr tantito Ese gancho Esta pieza A manera que mi puerta Se lleve totalmente bien Y no tengamos ese golpeteo Ese ruido Ahora Esa es una Y la otra es A la hora que ustedes Abren la manija O la jaladera Esta Y la sienten muy forzada Que Cierro mi puerta Y la sientan muy forzada Eso quiere decir Que el gancho Lo vamos a sacar Hacia afuera Hacia afuera A manera De cuando yo Abra mi puerta Este suavecita La manija La jaladera Entonces Este gancho Nos sirve Esta pieza Nos sirve Para ajustar La puerta Que se lleve bien Hacia adentro O cuando se siente Muy forzada Sacar tantito El gancho Hacia afuera Para que Este suave La manija Y en este caso Pues tenemos Ese golpeteo Ese ruido Incómodo De un auto Pues ya viejo Esto es muy fácil De solucionar Vamos a aflojar Estos dos Tornillos Con una llave Torch La medida Es T40 Los voy Aflojar Y con un Martillito Vamos a golpear Este gancho Esta pieza Para que Recorra tantito Hacia adentro Y de esta manera Nosotros vamos a Darle solución A este ruido Incómodo Que tenemos Ahí está Lo aflojamos Vean ustedes Aquí ya lo aflojamos Y pues Quiero que vean Si mi puerta Está muy dura Al abrir Yo saco Mi gancho Ahorita Como queda muy floja Lo meto más De esta manera Juega esta pieza Este ganchito Que es donde Atora el mecanismo De la puerta Pues esta es su función Así juega Hacia arriba Hacia abajo Y a la derecha Y a la izquierda Ahora nosotros Vamos a empujarlo Hacia adentro Así Vean ustedes Ahí queda la marca De la pintura Cuanto Vamos a correr Y vamos a apretar Bueno Ahí como se pueden Dar ustedes cuenta Se ve Cuanto Corrimos La pieza Hacia adentro Para de esta manera Evitar que tengamos Ese golpeteo De la puerta Como si no Estuviera Cerrada Entonces Ahí se ve claramente La marca Cuanto corrimos Lo pegamos Al tope A todo lo que da Y yo espero Que con esto Quede Más que solucionado Este problema Esta falla Incómoda De el golpeteo De la puerta Ahora si ustedes Llegan a tener Un bonito Chevy O cual sea vehículo Pues teniendo Este ganchito Ya sabemos Para que nos funciona Para que nos sirve Para alinear Mi puerta Ahora voy a cerrar La puerta Para ver Si tiene Aún juego Bueno Ahí está Vean ustedes Se escucha Mucho menos Se escucha Un poquitito Muy leve Ya Pero Estoy haciendo fuerza Ya no se escucha Ahora vamos a ver La jaladera Que tal quedó Quedó De la misma manera Ahí está Ahí está Pues bueno amigos Yo les comparto Esta información Como pueden ustedes Alinear La puerta De su vehículo En este caso Hicimos este bonito Video con un Chevy Chevy Pot Modelo 2002 Del canal Vizio 92 Amigos Ya sabes Regalame tu like Y suscríbete Acá abajo A mi canal Vizio 92 Nos estamos yendo Muy muy pronto Con un Nuevo video Adiós Adiós